Y vamos a continuar ahora desgranando la actualidad del mercado. Nos acompaña para hacerlo en los próximos minutos nuestro invitado. Es Jesús Sánchez de León, asesor del Fondo Castañar IF. Y con él vamos a hablar de esa situación de compás de espera que vemos en el mercado de renta variable en una semana en la que, como ya les hemos dicho, es importante destacar que hay menos volumen de negociación como consecuencia de los dos días festivos. Jesús, buenas tardes, noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Alma. Pues te quería preguntar en primer lugar sentimiento de mercado. Están siendo días de tranquilidad y yo pienso que todavía un poco de transición. Parece que esa tensión geopolítica ha quedado un poco estabilizada, pero por otro lado decía que el hecho de que tengamos dos festivos esta semana hace que, entiendo, que el volumen de negociación se note. Efectivamente, esta semana solo vamos a tener tres días de negociación en Estados Unidos y eso no creas que ha cambiado mucho. El mercado ha sido bastante activo. La semana pasada lo vimos. Hay algunas empresas que siguen reportando resultados aún. Y yo creo que el mercado tiene sus ojos puestos en diciembre. Ahora mismo se estima que el 50% de los analistas cree que va a haber un recorte de tipos. El otro 50% cree que no, que se van a mantener. Entonces el mercado está a la espera de esa decisión de la FED en diciembre que sobre todo va a marcar la política durante el próximo año, 2025. ¿La política va a marcar el año 2025 en qué sentido? ¿La política o la geopolítica? No. O sea, la decisión de la FED, la política de la FED monetaria, va a marcar los mercados en el año 2025. Comentábamos, si te acuerdas, en la semana pasada que ahora mismo se está dando un encontronazo entre dos mercados. Tenemos por un lado el mercado de equities, el mercado de valores, y por otro lado el mercado de bonos. El mercado de valores está deseando que venga una inflación, que Trump ponga unas políticas domésticas proteccionistas, que ponga aranceles, tarifas, que baje los impuestos a las corporaciones. Sin embargo, vemos que el mercado de bonos, el Treasury Yield a 10 años del bono estadounidense, está bastante alto. Está a 4,4%. Sigue estando muy alto. Lo que está indicando el mercado de bonos monetario es que, ojito, a lo mejor no tenemos una inflación y estamos viendo cómo el dólar se está revalorizando bastante, se está revalorizando muchísimo. Y eso va a tener un peso tanto en el mercado de valores como en el mercado de materias primas. Y en el pasado ya hemos visto que cuando el mercado monetario se ha pegado contra el mercado de valores, quien gana siempre es la política monetaria. Entonces, estamos a la espera de ver qué es lo que va a hacer en diciembre de la Fed, si realmente va a recortar o no va a recortar. Lo que está, ya todo el mundo da por claro, es que en 2025 va a haber menos recortes de los que hubiéramos esperado. La semana pasada, Powell ya dijo que la economía está bastante fuerte, que no ve signos para que le demanden acelerar esa política de recortes. Entonces, Powell va a estar a la espera. Va a estar en la semana que viene, se reporta el IPC y el informe de trabajo, de puestos de trabajo de Estados Unidos. Y con esos dos datos seguramente definan qué decisión se va a tomar en diciembre. Y eso va a tener una larga repercusión en los mercados de valores. Veremos cómo se declinará más hacia un mercado con mucha liquidez, en el cual haya una deflación, en el cual las acciones suban, o un mercado en el que vemos que realmente la economía sigue estando muy fuerte, que realmente necesitamos ralentizar un poco el recorte de tipos y eso va a tener un impacto completamente en la economía, en el dólar y sobre todo en el repago de la deuda. Muchísimas empresas tienen unos vencimientos de deuda muy importantes en el 2025 que van a tener que hacer frente. Y te quería preguntar también si antes de que suceda todo eso en el año 2025, esta misma semana tenemos datos macro importantes, todos además se van a trasladar al miércoles, tenemos PIB, tenemos PC, conoceremos solicitudes semanales de subsidio por desempleo, todo con el foco puesto antes de irnos a 2025, que hablabas de menos recortes de la FED, a la reunión del mes de diciembre. Efectivamente, ahora mismo estamos con nuestro siguiente hito, va a ser esa reunión de diciembre, todo el mundo tiene los ojos puestos en esa reunión de diciembre de la FED y qué decisiones se van a tomar. Te quiero preguntar Jesús, si esperas en este contexto rally de Navidad o ya los índices han subido mucho. Pues hoy leía casualmente que los índices han hecho por segundo año consecutivo más de un 20% y eso no ocurría desde 1990. Es decir, los índices ya han hecho un bastante rally, lo que llevamos de año, pero todo parece apuntar a que el rally quiere seguir. Estamos viendo la semana pasada y esta semana, mercado bastante fuerte, empresas, vuelvo a decir, la economía está bien, empresas reportando muy buenos resultados y todo parece indicar que las cosas seguirán en la misma tendencia hasta el cierre de año, salvo que en diciembre Powell nos diga lo contrario. Un placer compartir contigo estos minutos, Jesús Sánchez de León, asesor del Fondo Castañarife. Un placer, muy buena tarde. Muchas gracias, Alma.